Hay un trabajo que hacer, señor, ¿por qué está corriendo? ¿A dónde? ¿Qué está ensatada? Banda, no me lo van a creer, pero mi moto acuática sigue avanzando Hola, nena Creo que hemos llegado al final con esta motocicleta Yo andaba de vacaciones tranquilamente Y ahorita, supuestamente, pues Hay que ir a recuperar un auto abandonado Me voy a agarrar mi vehículo Sí, es mío, es mío No vieron nada Y hace poco hice una prueba en la cual Supuestamente pasé el examen de conducción Y ya no choco Sí, así es, aunque no, no creas Por aquí debe estar la grúa Me dejo mi auto Así venía, así venía de chocado ¿Qué? Oh, show, bro Qué belleza Está increíble Ahora, emprendemos el viaje Emprendemos la ruta Obviamente, sin chocar en absolutamente ningún lugar Pero soy un experto, hermano Llegando al corazón de GTA V Wow, esto es sumamente increíble Y ahora, tengo que recabar información Llegar a donde está ese vehículo Recuperarlo Arreglarlo Y entregarlo nuevamente Así que todo está fríamente calculado Obviamente, va a salir a la perfección Este auto se encuentra Nada más y nada menos En la granja de los hermanos Eh... Pérez Así es, justamente ahí se encuentra ese vehículo Lo voy a pasar Cuidadito Es momento de sacar la inteligencia De inteligencia me refiero al droncito que he comprado Me he actualizado un poquito, ¿no? En 3, 2, 1 Drón al aire Hay una misión que hacer Tenemos que recuperar un vehículo Arreglarlo Es un vehículo abandonado Así que me voy serio Me voy relajado Tranquilo Hago un pequeño zoom por aquí Espero que no vaya a haber nadie en la casa Hasta el momento no estoy viendo nada extraño Hay un helicóptero Tal vez lo utilicen para escapar Eso es normal, ¿no? Eso es normal Y ahora en la casa No hay nadie en los alrededores No hay nadie Y lo más probable Y mi inteligencia me lo dice Y si no me falla Es que el vehículo puede estar justamente Aguardado En ese garaje ¡Ay! No puede ser Ya está oxidado Está viejísimo O sea ¿Saben qué vehículo es? Coméntelo justamente ahorita ¡Ay! No puede ser Está todo maltratado Vean esto Y eso que está súper lejos del dron Vean desde dónde me encuentro Ok Es momento De entrar Tengo aquí la ¿Qué me cao? ¿No cao? La cao Vamos a ir por aquí Enterechito Súper rápido Voy a hacerme como alguien normal ¿No? Algo tranquilo Voy a ver que no haya nadie Ya vimos Pero ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Tal vez están escondidos Ok, ok No hay nadie Eso me agrada Voy con los sospechosos Un hueco de los sospechosos Se me quedó viendo el tipo Seguramente están observando ¿No? A ver No hay nadie en la casa Eso está buenísimo Y por aquí No hay nadie Me voy de reversa Tranquilamente Ok, ok, bro Ok, ok Me engancho Oh, un carro Un carro, un carro, eh Un carro Oh, qué onda Ey, ey, ey De seguro vive aquí, eh Me voy a bajar Voy a ver qué está pasando Y dije Me acabo con ese helicóptero Sin que se dé cuenta Oh, qué onda, qué onda, qué onda Sí, sí, sí Acabé con él Acabé con él Ok, ok, ok Vean esto No puede ser Está totalmente destruido Bueno El interior está bastante bien La verdad Está aceptable ¡Tome! El interior está bien Ok ¿Saben qué vehículo es? A ver Ahora sí se las pongo Complicadas, ¿no? Hay un carro, un carro, un carro Creo que han de estar informando, eh Creo que han de estar informando Me voy a bajar por aquí Voy a dejar mi grúa por ahí Oh, qué onda Buenas tardes, buenas tardes Buenas, buenas Buenas, qué tal, qué tal Compañero Correspondencia Hola ¿Puedo entrar a la casa, amigos? ¿Puedo entrar a la casa? Creo que no hay nadie, eh Creo que no hay nadie Este es el mejor momento, entonces Para llevarnos el vehículo Sí, no hay nadie A ver, por acá Ok, 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 ok Vámonos, vámonos Perfecto Es mi momento, eh Es mi momento Es momento de retirarnos de aquí ¡No! No puede ser No Le han hablado a la policía Es mi momento de ponerme Súper, ultra, mega profesional Y aquí tenemos ¡Oh! ¡No es con el tito Frank ¿Por qué te reviento? ¡Pum! Toma, hermano Te voy a dejar vivo No, no, no No puedo dejar ¿Sabes? Ahí te va Ahí te va No manches ¿Cuánta gente llegó a esto? Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Dos estrellas Llegaron esos autos Se viene la policía Y ahora sí Le piso, hermano Le piso Y ahorita falta que me voltee con todo Y el auto Está ponchado No puede ser Está súper dañado Pero bueno Ahorita lo voy a arreglar Va a quedar súper perfecto Yo por aquí, tranquilito Ya sé exactamente Dónde voy a arreglar el vehículo Así que atentos Estoy adentro de la camioneta Escondido Esperando que la policía La... ¡Oh! ¡Ya la perdí! ¡Oh! Ok Espera ¿Qué es eso? ¡Oh! Ya hay una pieza Que puede reventar En cualquier momento Ok Me voy con mucho cuidado Vamos a irnos con precaución Si no saben de qué les hablo Está justamente ahí Eso Es Muy Muy malo Ellos sabían Ellos sabían Que alguien iba ahí Por ese vehículo Así que Atentos Lo voy llevando Ya se le están pochando Absolutamente todas las llantas Me duele Ver este carro tan dañado No puede ser Hermano Pero Una vez arreglado Va a quedar increíble Siguiente parada Santos Custom La verdad Este vehículo Está muy Pero muy dañado Y no Nos están siguiendo nuevamente Carros rojos ¿Por qué siempre son carros rojos hermano? ¿Pero quién los está mandando? Tengo que llegar a los Santos Custom Esa es la meta más importante Ahorita mismo Y me sigue No tengo que pasar por la policía Porque obviamente este auto Pues Me peleé un poquito con ellos Así que Lo vamos a sacar por nuestra cuenta Los tipos que me estaban siguiendo Creo que los he perdido Entonces ahora simplemente Agarro mi rumbo Directito a Santos Custom Lo arreglamos Y nadie supo absolutamente nada Los tipos creo Si vienen Pero están muy lejos Ya no es un problema para mí Y si vienen Mira Te reviento hermano ¿Qué? ¿Creen que no los puedo reventar? Los puntos rojos Casi me alcanzan Creo que tengo que deshacerme De la gru Porque viene totalmente pochada Pero en qué momento Me tengo que deshacer de la grúa Me tengo que deshacer de la grúa Agarrar el vehículo No Yolo Me vale la vida hermano Me vale la vida Tengo una estrella Ahí vienen estos tipos Ok No hay de otra No hay de otra Tengo que deshacerme de esto Ok Es momento Es momento Me lanzo Por aquí Yolo Ahora la misión es llegar a los Santos Custom Esto cada vez resulta más complicado Que la festa anterior Pero lo bueno es que es un vehículo Bastante veloz En los Santos Custom Están a una vuelta Los Santos Custom Están a una vueltita Nada más En cuanto llegue Es la salvación Puedo respirar Puedo respirar Creo que nadie se va a dar cuenta Miren un Ferrari Ábrete 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 Vamos saliendo No puede ser Wow 100 palabras ¿Recuerdan cómo estaba antes? Bro No, no, no No Wow Está increíble Me meto por aquí Apago el intermitente Y estamos dentro Si les gustó Y si quieren ver más videos Ya saben 7999 likes